Jornada de repechaje en la Copa Penalti a dos toques en la sede de la Catedral. Plaza Urquiza enfrentaba a Villa La Niata, el ganador. Clasificaría a los octavos de final de la Copa de Plata. Nos vamos a las imágenes del partido. Que se abría con el gol del número 10 de Diego Vanegas. Que aprovechaba el rebote tras su primera definición. Y ponía el 1 a 0 ante Villa La Niata. Salida de Ezequiel Vidal. Ahí iba a perder el zurdo, pero se iba a acomodar bien. Plaza Urquiza, Vanegas con la pelota. Y el gol para el 2 a 0. Una de las figuras va a ser el número 10. Que llegaba al segundo gol en lo personal. Y otra rápida contra de Plaza Urquiza. Aquí. Concluida por Tomás González. Para el 3 a 0. Se empezaba a inclinar el trámite del encuentro y dio el resultado. En favor del equipo vestido de negro. Que llegaba al cuarto. A través de Pastoriza. Doblete para el número 30. Y Villa La Niata. Que buscaba descontar. Pero otra contra toda velocidad de Plaza Urquiza. Y la definición de Ezequiel Vidal para el 5 a 0. Empezaba a definirse totalmente el encuentro. La clasificación en favor de Plaza Urquiza. A los octavos de final de la Copa de Plata. En la Copa Penalti a dos toques. Marcaba Tomás González. La definición del número 8. 6 a 0. Nos íbamos al segundo tiempo. El gol de Tomás Pastoriza. Para el séptimo. Villa La Niata que buscaba llegar al descuento. Y mirá que verdadero golazo. Para llegar al descuento. Era gol, claro. Lo marcaba bien. Cristian Escorza. El gol. Para el 7 a 1. Iba a aparecer Villa La Niata. Una mejoría realmente en el segundo tiempo. Descontaba también Elianca Vito. Quería dejar otra imagen. En la Copa Penalti a dos toques. Salía la contra a toda velocidad. En mitad de cancha. Y descontaba otra vez. Villa La Niata. Doblete para Elianca Vito. Sin embargo. Llegaba el hat-trick de Diego Vanegas. Para el octavo de Plaza Urquiza. Totalmente concluido. El marcador. Que iba a sellar. Iba a ser el 8-4. Definitivo. Tomás Bollero. No iba a haber. Tiempo para más. Clasificado a los octavos de final. De la Copa Penalti a dos toques. En la Copa de Plata. Plaza Urquiza. Al vencer 8-4. A Villa La Niata. La Copa Penalti a dos toques. 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 La Copa Penalti a dos toques.